A ver, tuvimos la semana pasada otra sección estrella en este programa. 2022, exitazo. Patito y... ¿Y qué pasa? ¡Ay, está buena! Está nueva. Y les voy a explicar. ¡Joselito! Les vamos a mostrar un video y les vamos a dar tres opciones. Ustedes tienen que elegir una de esas opciones, o sea, diciéndonos qué creen que va a pasar. En su pizarra, con el plumón que les pasaron, van a poner la alternativa que ustedes crean que es correcta. ¡Ay, nos van a dar ahí las alternativas! Sí, van a salir ahí en pantalla. Te las vamos a leer. Tenemos el primer video, ¿verdad? Vamos a ver el primer video. Póngale play, Pablito. ¿Qué pasa? ¿Este es una sección exitosa? Está bueno el nombre y todo. ¡Alentos! ¿Qué está haciendo ahí? ¡Es un juego artificial! ¿Qué es eso? ¡Es un juego artificial! ¿Competimos? Sí, parece que... Sí. ¡Se está prendiendo el juego artificial! ¡Qué paró! Entonces tenemos... Tenemos a este fuego artificial. Cuando prende, llega este perro. ¡No! Mira, ahí está. Increíble, ¿ah? Ya lo prende, sale corriendo. Es que nunca antes he visto. No me gusta eso. No. No. Y ahí viene el perro. Algo va a pasar. Ahí. A ver. Lo voy a buscar en YouTube. ¿Qué creen que va a pasar? Estas son las alternativas. Dice más o menos así. ¿Y qué pasa? Alternativa A. ¿Y qué pasa? Se acerca y le explota la bengala. No. Alternativa B. Hace pipí en la bengala. Alternativa C. Agarra la bengala y dispara. Para. Para, pero qué cosa la opción de hace pipí. Yo lo dije, es eso. No, pero se dice que mea. También creo que hace pipí. ¿Qué mea? Sí, era B. Era B. Hace pipí. Oye, hace pipí. ¿Y no será que se le da vuelta el aceite caliente? Ah, no, pero eso fue la semana pasada. Perdón. ¿Veamos las alternativas nuevamente? A ver. La gente en la casa también puede jugar. Sí. Alternativa A. La B es que le explica a la bengala. Igual, o sea, la más lógica, no obviamente, es la A, porque se acerca y explota. Pero ojo, porque ya salió la bengala. Sí. ¿Seguro? Yo creo que sí. Yo creo que está, o sea, está. Yo, no, bueno, vos decís lo que quieras. Yo creo que no mostraría nada. Yo, yo, y yo, siembro la incertidumbre. Ahí te la dejé. ¿Cómo le serían sus alternativas? Yo te digo, no pongan la A porque en serio, fíjate vos que la bengala como que explotó y entonces el perro ya llega y ya no está en la bengala. Entonces, ¿cómo va a ser? A ver, la A no es. La A no es. Está andando, pero no despegó la A. A ver, a ver, a ver, alternativa. ¿Me lo puedes repetir? Repetímelo, por favor. A ver, me voy a repetir el video. Repetilo, mirá. Porque hay una que... Sí, sí, sí. Mirá, 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 mirá. Observá. ¿Ahí salió? No salió. Sí, ¿cómo que no? Está, el fuego está. Ah, ahí salió. Pero está la bengala. No, pero salió. Salió. Está la base, está la base de la bengala. No será la misma técnica el chorrito, oye. Vamos. Yo creo que porque todos lo han dicho acá, voy a tirar para la B. Casi pipí. Casi pipí. Ojalá, ojalá que en estas fiestas que pasaron no hayan usado pirotecnia porque las mascotas se asustan mucho. Se asustan bastante. Es verdad. Llegan hasta morir ahora. Voy a ponerla a ver. Luis. ¿Por qué solo lo han dicho ustedes? ¿Está escribiendo? ¿Qué escribe? ¿Algo está escribiendo Luis? No, no, yo voy a la A porque, pero no a la pirotecnia. Muy bien. No a la pirotecnia porque ya está de más. ¿Tú crees que le explotó la bengala? Claro, eso de moda. Sí, pobrecito. ¿Sabes por qué? Es un tres tiro. Pero no creo que eso salga en un video. No se vea que es el tres tiro. En la tecnología está el tres tiro. Claro, no creo que no. Son tres tiros y salieron dos. Lo que pasa es que yo por eso deducí. Son tres tiros y salieron dos. Que no sea la opción de Lucho. Vamos a ver, director. Póngale play. Porque queremos saber... ¿Y qué pasa? Eso. Seguimos tres tiros y cagó el perro, pero no puedo cagar. A ver, ¿qué va a pasar? Creo que la red... Lucho, había salido tres. No, salieron dos. A ver. Ahí está, mira. Uno. Uno. Dos. Tue. Dos. Tres. Y falta el de Troyes. Ah, es verdad. ¡Ah! ¡Sale! ¡No! ¡No! Sigue saliendo, güey. ¿Qué? ¿Qué? No, era... ¡Uf! ¡No! ¡Qué peligro! ¡No! ¡Era lo más lógico! ¿Cuál fue? La C. La C. La C. La C. Oye, bueno, usted sabe que... Eso me pasa por hacerlo psicológico. ¿Qué es penitencia? Hay una penitencia. Perdieron los ojos. No te creo. Hay una penitencia que si ustedes no adivinan... ¡Se tiene que tomar un cho! ¡Choc! 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 Para que uno salga borracho, ¿verdad? ¿De verdad si estoy borracho? ¡Chocito! ¿Cuál es la idea? ¡Chocito! Mirá mi vaso como trataba así o ya... Lucho, tú está con el chorrito... Con el chorrito de aquí ya... ¿Qué? Con harto chorrito. ¿Qué es esto? ¿Tequila? Sí. ¡Qué gilazo! ¡Salud! ¡Te dije, la... Mi gente no! ¡Aj, qué rico! ¡Ah! ¡Me llevaron el tiritón a mí! Ya, vamos entonces... Es bueno, es bueno el tequila. Quedaron... Al siguiente... Me costó, me costó pasarlo. Y qué... A ver... ¡Gracias Patito! Vamos a ver... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, este es fácil! ¡No, pero director tan corto! ¡Ah, este creo que lo había visto! A ver... ¡Sí, este es fácil! ¡Este creo que lo había visto! Esto es en Avenida Mata, parece, porque hay harto de... ¡Ah! Ya, bueno... Vamos a ver qué pasa. ¿Van a ser las alternativas? Mejor veamos las alternativas en tiro. Y qué pasa... A. Se pasa de pits. B. Si es neumático, antes de llegar, se atropella a su colaborador. Y qué pasa... Bueno... ¿Qué pasa? Es donde cambian la rueda, lo hago, lo revista... Yo ya lo tengo. Pero lo que pasa es que yo lo había visto. Pero ya lo vio, no vale, va a ganar. No, es que es viral, es viral. ¿Qué pasa? Lo subió la Sofie. ¿Sí? A ver, damos vuelta. Ah, espérate, espérate. ¿Cuál era? ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Ah! Perdiste. Bueno, yo creo que va a ser... Ah, se pasa su pit. No. No. Pinchas pneumáticos. Antes de llegar, se atropella a su colaborador. Es fácil. ¿Qué pasa? Vamos, señoras y señores, a ver las pizarras en este momento. ¡Vamos, abrimos! ¡Vamos, Lucho! Y... ¡Vamos! ¿Qué pasa? C. A. Vamos a ver cuál es la respuesta definitiva. No, lo mejor es que ganamos. ¿Qué pasa? ¡No! ¡Se queda su... ¡Viste, me hizo cambiar! ¡Qué boludo! ¡Me hizo cambiar! ¡Ay, de verdad! ¡No, lo había! ¡No, lo único que hago! ¡No! ¡No pensé que lo tuviera que iría! ¡No! ¡No se fueron los C y A! ¡Está bien! ¡Ah, mucho! ¡Me hizo no, 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 no! ¡Qué tramposa! ¡Vamos, con shock! ¡Mamá, shock! ¡Mamá, shock! ¡Que vos te dijeron no le crea a un argentino! ¡Mamá, shock! Yo sabía. ¿Laureta nunca te dijeron no le crea a un argentino? Así como canté Zona en el karaoke, voy a tomar este... ¡Ay! Lo dio todo en el karaoke. ¡Vamos, Laurita! ¿Y qué pasa? Laurita va a casa, no sé si en auto, no sé cómo va a llegar. No, me vienen a buscar, me vienen a buscar. Me vienen a buscar. Te rogaste un poco, ¿ah? Te rogaste un poco. ¡Vamos con el... ¡Está llorando! ¿Y qué pasa? Le pregunté por WhatsApp. ¡Vamos, patito! A ver. Cada vez duran menos. Eso es un... ¡Toro! ¿Ya? Sí. Ya no, no. ¿Y qué? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a ver las alternativas entonces. Alternativa número A dice... ¡Número A! Le toca la bocina y se espanta. Alternativa B, número A. Alternativa B. Rompe neumático y motor. Y C. Le saca la puerta a la una. ¡Ay! Las tres pueden ser posibles. ¡Las tres! Yo creo que desinfla el neumático. Sí. Me ponía que la otra vez. Las tres opciones nomás. Sí. Ponemos las opciones para Laurita y Lucho. Les toca la bocina y se espanta. Rompe neumático y motor. Lucho ya está respondiendo, ¿eh? No, yo ya está. Yo ya está seguro. ¿La Usted la aseguró? ¡No! ¡Gracias! No, 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 no. No, la voy a cambiar porque Laura tengo la misma y no me gusta. No. No me gusta copiar. Ya son las cinco de la mañana. La está cambiando, la U. La está cambiando. Vamos, la U. Vuelta. No me copies, no me copies. Hay tensión en el ambiente. Yo no quiero decir nada, pero me está escribiendo el número de teléfono. ¡Oh! Vamos a ver esto. ¿Qué pasa? Vamos a ver la respuesta. ¿Cómo está? C. ¿Ve? Dice la laura. ¿Y qué dice Lucho? C. De casa. Vamos a ver. A casa no llegamos. Veamos qué pasa, director. ¿Y qué pasa? Bravo el toro. ¡No! ¡Soy! ¡No! ¡Es la vez, yo digo! ¡Ah! ¡Sí! ¡No, doctor! ¡Pero rompió todo! Lo que hacen unos cachos, ¿ah? Oye, eh. Bueno, estamos en nuestra sección. ¿Y qué pasa? ¿Quién ganó? ¿Qué fue eso? Parece que ganó la Laurita. Y que quedamos concentrados en el río, pero no... La opción de él ha opinado a la vez. ¡Perdiste, Lucho! Vamos, Lucho. Tomate un shot. Eso te pasa por copiar. ¡Chop, chop, 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 chop! Para mí era la B, pero... No, igual quiero decir que el tequila no está... ¿No está tan fuerte? No está en añejo. ¡Ese no! ¡Ese no se lo tiene! ¡Meno más que no está tan fuerte! ¡Ese no se lo tiene! ¡Me parece que no se lo tiene! ¡Ah, ah! ¡Ah! ¡Ah! No, pero más que no le gustó. No, que tengo que... Está acostumbrado ya. La verdad, en México. Ya soy tequilero. Muy bien. ¿No te quemas? ¿No te quemas? ¿Ay, pa? ¿Cuánto está en México? Eso me preocupa que no quemes. ¡Vamos a la próxima! Porque esto es... ¡Y qué! Muy bien, Patito Ya Siguiente video Retrocediendo el auto Y de repente ¿Qué pasa? No tiene videocámara de retroceso Vamos a ver las alternativas ¿Qué opciones para el auto? Obvio que no choca Alternativa A dice nada Porque es una ilusión óptica Mira que crea C Lo choca y suena la alarma Y se llega a alguien E impide el choque El A seguro O sea, hacemos un resumen del video Pero la gente no está diciendo Que hagamos un resumen del video Viene un auto retrocediendo Este es el resumen del video A mí me gustaría saber Si es hombre o mujer el que maneja ¿Por qué? Pero qué prejuicio No, pregunto No, bueno Porque si es una mujer No, acá, a ver por qué ¿Por qué sería prejuicioso? ¿Por qué, por qué si es hombre o mujer? Porque si era una mujer Yo digo, impide el choque Si es un hombre, choca ¡Ah! Pegado La mujer sabe escuchar Ahora, si vos sos prejuicioso ¿Quién es prejuicioso? Me cagó Vamos con las alternativas del actor Ahí te lo digo Nada, porque es una ilusión óptica, Nachito B, lo choca Y suena la alarma C, Marcello C, llega alguien E impide el choque Vamos a ver Yo creo que es la B Yo la A Vamos a ver Ay, yo no sé ahora Para mí es una ilusión óptica No me copias No, me mire No, tú estás mirando Ella me miró, ¿no? La Laura Él me mira Él mira lo que yo voy a hacer Vamos a ver La pizarra de nuestros cantos A ver, ¿y qué pasa? Ahora ya La B La B La B La B Si morimos, morimos juntos Y es La alternativa ¿Qué pasa? ¿Y qué pasa? Eso Vamos a ver qué pasa Vamos a ver Mucho Chot, chot, chot Es un abrazo Por defender a mujeres Increíble Vamos Señoras y señores Se ven el choque No, no, en serio Lo juro Así lo voy a ver Bailando Bailando Música, Pato Dale, más volumen Gracias, Pato Ay, Luis, ya Ya ni los videos Póneme música Vamos a terminar Cantando como Marcian Que en cualquier minuto Ya Vamos a revisar entonces El cuarto video de Seguimos Le pregunté por WhatsApp Impresionante verlo bajar Impresionante Es como una Ah, este, este Impresionante Este lo vi Pero yo no lo hizo Lo vi, pero no me acuerdo Con la bandera española Sí, sí, sí A ver, estamos aquí en un acto oficial Está el rey de España Mira, ahí está Está mirando Mira, atrás está el departamento A ver, a ver, que pongan opciones Que no me las aporten Vamos con las alternativas, señor director Alternativa A dice Cae un cubículo En cubículo No leo nada Cae en cubículo diminuto Y es ovacionado Y es ovacionado Uy, gracias Ya está, ya está Cae arriba del ejército Se engancha en el poste No, gracias No, no, no Por eso es que cae en el cubículo Yo igual No, no, no Es que es gracioso No es, o sea Yo porque lo vi Ah, lo viste No sé la hora Pero querés que te lo diga No, gracias Lucho, es tráfico Sí Porque además Atrás está el departamento Donde te vas quedando Mira Está el departamento Lo venía No, es verdad Eso se hace en Bernabéu Y nosotros vivíamos Avenida Brasil Para que vaya todo No, ahí hay que estar en el sitio Para que vaya todo el mundo Avenida Brasil 459 En Brasil con huérfano Acá en el centro Santiago Vamos La C Y la C Qué copiones son No, él me copia a mí Mentira Él me copia Vamos ¿Qué es la resolución? Vamos a ver Y Es que eso fue Muy gracioso A ver Impresionante Impresionante Uy Qué pena No, para, para La imagen del rey Oye, pero Una cosa Mira Fíjense en la imagen del rey Es como la del director Cuando la está cagando No, su cara lo dice todo No, pero oye Un saludo a Coquimbo Yo creo ¿Cierto hermano? ¿Cierto hermano? Sí Saludos a todos Vamos con el quinto video de Otro ¿Qué pasa? Vamos a ver Juan Estamos carreteando Y nos hicieron una espiscola Exquisitas las piscolas Hasta me hagan vueltas Pero exquisitas las piscolas Exquisitas las piscolas La hueá es que Como toda piscola Necesita hielo Y ahora que vinimos al baño Nos acabamos de dar cuenta Y nos hicieron la hueá Hueón Espera ¿Cómo se va a ver? Ya Juan ¿Están preparados A ver Están Estas dos amigas De Nati Mandiola Y de la Sofi Seguramente Están fallando O no Estábamos en Cachagua Están en Cachagua Están en Cachagua Que resulta que Están tomando un trago ¿Te fijas? Y cuando Algo se da cuenta ¿Cachai? Ya Aquí le habrá avisado en el vaso Vamos a ver las opciones ¿Qué era el hielo este que decía? A Los hielos eran de plástico B Los hielos tienen Dudosas figuras C Los hielos eran camarones congelados ¿Qué pasó? Yo lo vi El A El A Si son figuras Si son figuras Imagínate las figuras No, imagínate El A El A ¿Qué creen ustedes? Luis, Laura Es que yo me imaginaba No lo había visto Me imaginaba otra cosa Porque viste que en los mexicanos Le ponen hielo Para que no levante olor ¿Quieren ver de nuevo las opciones? A ver Vamos a ver No, porque la piccola es con hielo Los hielos eran de plástico B Los hielos tienen Dudosas figuras Y C Los hielos eran camarones congelados Yo creo que eran Los hielos Ah, si Yo la A No, yo creo que es la B Porque igual hay hielos de plástico Si Y con figuras Si ¿Tú tienes la receta del hielo? Si Ahora el hielo son Como siempre Hay hieleras con si Pero mira Mira Si, no Si mira todo No, yo no mire nada Estoy mirando ahí Porque no Vamos a ver la respuesta De nuestros invitados Ahora ya Está dudoso Está dudoso A ver Me copian Vamos a ver Y No, yo si muero Muero junto Juan Estamos carreteando Y nos hicieron una piscola Exquisita la piscola Exquisita Exquisita la piscola Concha ¿Cómo se da hoy? Ya Bueno ¿Estáis preparados? Bueno Que yo lo he visto Es muy bueno Conflor Ay, sabía Sabía ¿Vos estamos camarones? No, no No, no No, no No, no No, no Perdimos ¿Qué pasa? Ya saben Cuando tengan hielo Puedes ponerle los camarones congelados Nachito Buen dato Buen dato Ven ti Es buena idea Ponerle los camarones Eso me pasa por copiar Camarón congelado Pero Choc Sacarlo antes que se descongelen Lo mete Se llena Y lo saca y te la toma ¿Tú lo has hecho? Yo lo he hecho Cuando no hay hielo Camarón Ahora a tomar Choc ¡Eso! Choc, 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 choc ¿Estás prendido el aire? No Choc, choc, choc No, la verdad ¿Acaso un tarón? ¡Qué hay en agua! ¡Ugay con él! Salud, eso me pasa por copión ¡Vamos! ¡Tres, dos, uno! ¿Y qué pasa? ¡No! ¡Choc! ¡Ugh! ¡Qué fuerte esa cosa! Esa es la última ya que te queda ¿No? ¿Les parece que veamos el último video Del Juego y más tequila? ¡Madre, qué ganaste tú! Bueno, es lo que yo más destrozo ¡Ugh! 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 ¿Y qué pasa? ¿Eso está ahora? ¿Es Navidad? No, sí, se ve Ah, ya me imagino Sí, esa no la vi Pero me lo imagino Yo me imagino Aquí tenemos un debate con Nati Porque Nati, ¿qué dices tú? Que se viene el champaña Se viene el champañazo, sí Se sabe Vamos a ver la alternativa, señor director Dice así No, que el champañazo Se viene, se viene Sí A, le cae la champaña en la cara B, le explota la botella Y C, le tira el corcho a una amiga en la cara A una amiga en la cara A una amiga en la cara Sí, sí, sí Y yo creo que Yo creo que le cae en la cara O sea, le explota Se corta todo si le explota No, no, cuando sale el corcho El producto Claro, el líquido No, no, sin copiarse ¿Tienen alguna botella? Pero nunca te copian Vamos a ver la alternativa A mí me decían el satélite Andaba sin satélite El líquido, paquete Le cae la champaña en la cara Le explota la botella Le tira el corcho A amiga en la cara Es mezclada Le cae la champaña En la cara El líquido Ya está listo ya Ya va con la A Me copió Le cae la champaña en la cara Queremos saber ¿Qué pasa? No está tan evidente Pero pobrecita Que no hagamos eso Ayuda Lo mal está pasando Eso no Por eso yo nunca he hecho eso Porque me da miedo Ganamos, ¿no? Sí Sí La cara La cara La cara La cara